¡Bienvenidos a Perú Construye! Bienvenido César. ¿Qué tal? Bueno, vamos a tratar un tema sumamente importante, como es la Comisión Multisectorial para Impulsar la Inversión Pública. Hemos traído, por supuesto, hemos invitado a un especialista, como es Milton Bongés, ex ministro de Vivienda, Construcción, Saneamiento y además director de Evidencia Consultores. Bienvenido Milton, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Un placer estar con ustedes hoy día. Bien, Milton, hablando de este tema, el Ministerio de Economía y Finanzas creó una Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas denominada Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento y Evaluación del avance de las inversiones públicas, privadas y, digamos, ¿cuál es el objetivo para empezar? ¿Cuál es el objetivo de esta comisión y qué es lo que crees tú que va a pasar? Porque el tema de las inversiones es un tema que adolecemos en el Perú de hacerlas adecuadamente. Mira, yo creo que la creación de esta comisión refleja principalmente la preocupación del MEF por el bajo dinamismo de la economía y también la preocupación por que la inversión pública pueda ayudar a dinamizarla. Sin embargo, creo que más allá de las buenas intenciones hay algunos factores que están subyacentes a la baja ejecución que va a ser muy difícil de que se tengan buenos resultados en el corto plazo. Principalmente me refiero a que hay un problema serio de gestión en los ministerios. Las unidades ejecutoras claramente reflejan la falta de una visión estratégica. Es un gobierno que no tiene proyectos emblemáticos, por ejemplo, y por lo tanto están recurriendo un poco al stock de proyectos que viene del pasado que ya se va acabando. En segundo lugar, no solamente esa falta de visión estratégica, sino también hay un problema de gestión a nivel nacional en los tres niveles de gobierno que antes se compensaba con las mejores capacidades del gobierno nacional. Hoy día el gobierno nacional también ha bajado esas capacidades. Y finalmente hay un problema también por el lado de la oferta. Los contratistas de obra están también atravesando muchos problemas. Recordemos que somos un país que ha pasado por distintos escándalos alrededor del sector de empresas constructoras que contratan con el Estado. Y hoy día los niveles de obras abandonadas y de conflictos en la ejecución son muy grandes y van más allá de lo que pueda ser una comisión. Esto alimentado además por el pobre contexto internacional que se avizora para el 2023 como probablemente un año recesivo a nivel mundial, ya lo han advertido los mejores economistas. En ese contexto, Milton, ¿cómo queda el programa de Impulso Perú que lanzó el ministro de Economía, Burburneo? Por supuesto, Rosario, de buenas intenciones, de crear capacidades incluso para los nuevos gobernadores, las nuevas autoridades municipales. Se le aumentó el presupuesto en una intención probablemente sana de dinamizar la inversión pública, pero que dentro de lo que tú has descrito no cabría. ¿Cómo queda Impulso Perú a tu juicio? Mira, yo creo que Impulso Perú es parte de esa estrategia del MEF y preocupación específica del ministro de Economía de empujar el carro a como dé lugar. Sin embargo, lo que queda claro a los economistas y en general a los analistas de la situación económica es que un país crece en la medida en que la inversión privada crezca fundamentalmente y eso depende al mil por ciento de la confianza que hay en el país. El gobierno, lamentablemente, es un gobierno que permanentemente está confrontando. Varias veces de alguna manera llamó a la conciliación, pero sus actos iban en contra, sobre todo a partir de la relación que tiene el premier, el primer ministro, muy agresivo contra todo lo que signifique que no están de acuerdo con él. Entonces, creo que el programa impulsado por el ministro Burneo igual es mejor que exista a que no exista, pero sin las condiciones necesarias para que el sector privado invierta en el país, no vamos a mover la aguja del crecimiento significativamente. Ahora, el premier, Aníbal Torres, en el Congreso afirmó que el tribunal arbitral ya resolvió el contrato, estoy hablando de Chavimochic, tres, ¿no? Sí. Suscrito entre el Estado y la concesionaria Chavimochic, de manera que ya no hay adenda, ¿no? Satanizando las adendas, que es un tema que ya hemos conversado bastante. ¿Qué implicancias y consecuencias nos va a traer esto? Mira, lo primero, la primera consecuencia es que efectivamente el proyecto entra en suspensión, van a tener que hacer las liquidaciones del caso entre contratista y contratante, que es el Estado peruano. Cantidad de trabajo, ¿no? Y se va a perder cantidad de trabajo, materiales, indemnizaciones, pero sobre todo la oportunidad de que 100.000 hectáreas pudieran incorporarse de manera plena al sector agroexportador. Eran básicamente 40.000 hectáreas nuevas y alrededor de 60.000 hectáreas con un nuevo mejorado. ¿Pero ha sido correcto el manejo del gobierno? No, muy malo, muy malo porque el tema tenía solución, pero ningún ministro, de los seis que ha tenido en un año el Ministerio de Agricultura, seis ministros, ninguno ha querido, saben que voy a entrar por uno o dos meses al despacho, porque ninguno ha querido firmar la adenda con el concesionario, porque también el concesionario tiene los antecedentes que tiene, ¿no? Y entonces ese temor a que luego voy a estar involucrado en procesos judiciales ha hecho que los ministros en verdad se mueran de miedo de firmar una adenda. Muy breve y en un minuto probablemente, Milton, ¿cómo debe quedar entonces la comisión multisectorial? ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Cuáles son los ajustes puntuales que habría que hacer? No, yo creo que está perfecto que haya la comisión multisectorial porque podrán optimizar un poco la ejecución, pero como ya dije, el problema es mucho más grande que el de la comisión, es un país que está sin rumbo. Podría ser sobrepasada entonces la comisión. Así es, no tenemos planes estratégicos, no tenemos los proyectos emblemáticos, entonces hay que administrar esta cartera de la mejor manera posible en esta coyuntura. Muchas gracias, Milton, por estar con nosotros en Perú Construye y por poder conversar un poco sobre estos temas que son tan importantes. No, gracias a ustedes. Bien, ¿tenías algo que anunciarnos? Sí, por supuesto. No podemos despedirnos sin antes señalarles que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Con su nombre, Perú Construye, Latam Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, César. Gracias, Jorge. No se olviden, tanto en el programa Rumbo Minero como en este su programa Perú Construye, estaremos todos los sábados a las 10 de la mañana para hablar de dos sectores que son muy importantes. Por supuesto, la minería, que le trae tantos recursos económicos al país y la construcción e infraestructura, que da tanto trabajo al país. Así que tiene usted una cita todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Willax Televisión. Muchas gracias. Gracias.